Buenos días, son las dos y cuarto de la noche y vamos a empezar la jornada laboral es una empresa que está aquí al lado al lado de donde partamos noche y vamos a intentar hacer un vídeo de las 15 horas de disponibilidad y mañana que se me canse 9 horas ya sé el descanso que voy a realizar mañana y ya sé también que no me va a dar tiempo cumplir los horarios que tengo hoy porque es matemática por cierto Tengo que estar a las 7 y media en la primera entrega pero antes de ir a la primera entrega tengo que ir a la aduana dobe que la tengo a 3 horas de donde estoy y después ir a la primera entrega nada más nada más entré a la aduana y a donde está la primera entrega son 6 horas que ya no me ha dado tiempo y todavía me tienen que cargar en este sitio tengo que ir allí a la aduana cambio el remolque con un compañero y salí con su remolque para hacer reparto así que pero bueno vamos a intentar hacerlo de esta manera ¿vale? a ver como vamos a hacerle todo ya os voy contando ¿vale? vejen hasta ahora bueno bueno Gracias por ver el video. No, 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 no. El Espíritu Santo Oh, 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 oh. Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com 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 Es un sueño para poder levantar. Así que ya vamos a ver el siguiente sitio. A ver si llegamos a tiempo. Creo que el siguiente sitio era a las 12 y media. Y no tengo nada aquí. Si no tarda mucho esta gente, puede que recuperemos la hora. Yo os voy a ir contando las llaves, ¿vale? A ver si no está ahora. A más de 2 kilómetros entre la rotata. ¡La madre! Un recalculante del recorrido. Prepárese para girar a la derecha a 650 metros. ¡Gracias! A 300 metros giren a la derecha. Después tomen la próxima a la izquierda. Enseñor Bakuík Tome la próxima a la derecha. Después tomen la próxima a la izquierda. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Número 1 Nuevo mensaje de WhatsApp de Alicia Móvil Cari, me ha llegado un décimo X correo Para responder y responder mensaje A 300 metros gire a la izquierda Toque en la próxima a la izquierda Bueno, estamos llegando al segundo destino Y a las 12 y media horas inglesas se llegarían Ahora, el otro problema Esto no está bien Es que me estoy ganando ese tipo de condición Y voy a llegar justo Al sitio Con 4 horas y 30 Al sitio Ahora hay que curar el camión y todo Es decir, me voy a pasar de condición Casi seguro Es que me he equivocado en una salida Bueno, de por si van de gusto Llevo ahora mismo 4 horas y 18 Y quedan 11 minutos para allá 2 kilómetros 900 Pero entre los semáforos Y tomé la segunda salida Y demás No me da tiempo Así que Esto forma parte del trabajo Bueno Voy contándome Cómo se ha dado, ¿vale? Venga, hasta la próxima Bueno Ahora hemos terminado En el segundo sitio Han tardado 3 horas Y... Porque está aquí la ha hecho Y... Un momentito que lo veo Y creo que no me da tiempo Llegarlo a ese sitio Porque... Porque estaba 3 horas Estaba 3 horas Y me quedan 2 horas Y... Y 20 de conducción Así que... Os iré contándome Ahora que tal A ver qué quiere Que ahora Recuerdas Gracias por ver el video 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 Y... A mi por lo menos me gusta Venga Hasta luego gente Hasta ahora... Ah por cierto... Bueno... Antes que se me... Se me... Tenía que mandar saludos Pero... 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 Ahora mismo la verdad que no tengo la... La cabeza... Bueno... En el próximo video... Lo mandaré... Vale... Ya... 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 Gracias.